Uh, 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 cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Blancas y negritas como la playa de Cahuita Hagámoslo ahora porque aquí no existe ahorita Traigan más botellas que todo se facilita Tú a mí no me gustas, tú a mí me encantas Como cuando en la playa yo me tomo una Fanta Baby, tú a mí me encantas Tú eres lo que me hace falta Y no suene el amor, pero también no suene el sexo Solamente tú me llamas y yo me quedo adentro Para los problemas sumo y pase y estás suelto Una nota en mi mente y contigo es perfecto Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas Y solo tengo un número telefónico Para cuando te sientas sola Tú solo me llamas y de una te llego Lo hacemos en arena O hermanos me temo Como la corona yo te tomo y te toco Un par de minutos y por ti baby estoy loco Móntate a mi carro que vamos pa' Puerto Viejo Un mundo distinto baby aquí amanecemos Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas Porque tú eres tan bonita, obvio porque eres de Costa Rica Linda como la playa de Cahuita, fiesta y playa es lo que necesitas La abuelita underground You see Kaityan Music El que tiene El que tiene el estilo único Call it R.S.E.R. ¿Qué te hace? Gracias por ver el video.